Sí, por ahí se hizo de novio, Elga. ¿Qué decís, bocines? Digo que Elga no se casó. Es una cantonera, tía. Laura, Elga está conmigo, está con Inés, está con Sol, está con todos los que lo queremos. Durmiendo en el pincho, qué suerte que tiene ese pichu que paseaba y como yo lo, lo extrañaba. Mi tía lloraba, lloraba por Elga, el gato de ella. Y hasta que lo encontró en la casa de su amiga Flor, estaba encerrado pero no. Estaba en una caja durmiendo hasta que lo pusieron en una cama. Para dormir, en la noche, todo el día. Para dormir. Y no era un sueño, era verdad. Él fue verdad, Elga estaba ahí. Lo vi, lo toqué, era él. Era él. Era, Elga. El que extrañaba a mi tía, Ana. Siempre lo extrañó. Bravo. Genial. Bravo. Ahora.